hola hola qué tal bienvenidos de nuevo al canal aquí nos encontramos en far chaining tides y donde lo dejamos la última vez aquí ya mar abierto se dislumbra bueno no sé si final de aventura pero bueno últimas emociones hemos pasado una zona un poco oscura vale mucho acero buenos puzzles pero muy atractiva pues la verdad que no vale y en esta pues parece que es más bonito y hemos salido a mar abierto soplaviento vamos a izar velas y vamos a disponernos a viajar y a surcar los mares y bueno antes que nada animaros a suscribiros al canal activar la campana para el siguiente gameplay que siga trayendo que se va a ir recibiendo notificaciones y bueno y espero que os gusten estos gameplays y si veis que podéis en la caja de comentarios dejarme algunos consejos o sugerencias o algún otro juego que os guste que trajera al canal pues sería bienvenido vale vamos a ello vamos a bueno hemos tenido bueno hemos tenido una nueva modificación para los que no hayáis visto el episodio anterior que tenemos la lo que es él nuestra nave o bueno nuestra nave no nuestro dispositivo nuestro barco nuestra embarcación y nave ni dispositivo nuestra embarcación acuático y subacuática vale pues le tenemos aquí puesto un plus de energía que lo hemos conseguido en el anterior episodio vale hemos conseguido un nuevo módulo que lo hemos incorporado aquí arriba y se trata de cuando le damos caña aquí a máxima potencia en el color en el cuadrado turquesa se va a llenar esta barra donde está el personaje toda esta barra hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí y tendremos que accionar este botón vale en este caso se tendrían que iluminar también esas esas rayas esas radias esos radios que salen del botón vale que donde está el módulo de energía lo veis vale y cogeríamos máxima potencia y podríamos mover lo que son maquinaria pesada vale se puede mover que es lo que hemos hecho en el anterior episodio vale sin romperlo en este caso sino simplemente desplazarlo y abrirnos camino vale bueno no nos vamos a enrollar más tenemos aquí vamos a cargar el depósito de combustible vamos a poner esto en punto muerto de momento no nos hace falta vale vamos a colocar aquí algo más y vamos a colocar esto vale y nada el otro episodio sí que me gustó pero ya os digo muy oscuro bueno ya tenemos esto aquí puesto vamos a velas tenemos aquí el soldador que lo tenemos completo de momento y vamos arriba a velas vamos arriba vamos a izar las velas y vamos a surcar el mar le damos caña aquí dejamos esta zona como veis como con una una barrera de acero gigante y sumergida la ciudad vale no sé a qué le llevo a estar sumergida mucha industria bueno pues le damos vamos a viajar a surcar el mar vamos a darle caña vamos allá vamos a darle más potencia vamos a ir viendo supongo que ahora mismo será mar abierto ahí vamos ahí vamos toda velocidad a toda vela a toda vela ahora 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 guau ahí sigue habiendo restos no veis ves unos pilares de acero bueno más disfruta de la música y el horizonte vale con ese tono salmón más naranjado rosáceo está anocheciendo es una puesta de sol me parece nuestra embarcación pues está súper tuneada podríamos estar horas y horas viajando vale no hay oleaje vamos a darle vamos a aprovechar el viento vamos anochecido ha anochecido de noche oh medusas guau que bonito que no te extraemos vamos a ver el fondo vamos a aprovechar me encanta me encanta que juegazo que idea más original y que bonita como la han plasmado este estudio o como tip estudio suizo sigue habiendo medusas vamos a toda vela lo que vemos que es mar abierto no se vislumbra nada allí ahora está vislumbrando como hielo puede que haya algún iceberg una zona polar puede ser a lo mejor por eso nos hace falta ese plus de energía no vamos a tener que desplazar cascotes de hielo para abrirnos pasos esto también puede ser una crítica algo que pasaba con el otro con el anterior y es lo que parece una crítica a como estamos gestionando el cambio climático vale en la tierra de cielo cascotes de hielo aquí flotando sí hay medusas vamos a no perder la vista arriba en la superficie estamos muy confiados aquí de buenas a primeras te plantan delante obstáculos y no la pegamos y a reparar hay allí una zona una roca ¿no? sale emergiendo a ver ¿desdebajo? ¿desdebajo? no pues estáis flotando a ver que hay aquí aquí vamos a tener que que plegar ¿puedes? vamos a plegar sí vamos a plegar aquí a ver y vamos a no queremos romper el mástil investiguemos ¿qué nos marca el radar? ¿nada? sí aquí abajo vamos a bajar a ver otra vez a cero aquí hay vestigios de civilización cadenas ¿qué pasa? ha vibrado el mando una ballena ¿veis la ballena? ostras no vendrá por nosotros ¿no? no creo a ver estamos buceando mucho aquí ni nada vamos a ¿nos sumergimos? creo que sí ¿no? creo que no es más sumergir vale vamos a sumergir ¿vale? vamos a ver que vamos a sumergir vale vale Espacio Vamos a sumergirnos Vale 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 Vamos a andar Vamos a ir más despacio Esa cadena Hay un guardado La cadena me la llevo por delante o qué Vale, hay que bajar más Hay que bajar más Le vamos a dar Al hielo, ¿no? No, 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 no Sube, 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 sube Vale El radar nos marca detrás algo Vamos a bajar ¿Cómo que nos hemos dejado algo? A ver ¿Dónde? ¡Hala! ¡Hala! Pero, ¿esto qué hacemos? ¿Cómo lo...? A ver No, no entiendo Oh, aquí hay una Vale Pero No sé si nos merece la pena cogerlo Tenemos A ver Que tenemos Lo que os quiero decir es que Bueno, la podemos coger, ¿no? Vamos a probar No tenemos prisa A ver Tenemos Combustible, ¿sabes? Pero bueno Vamos a cogerlo Venga, vamos a darle Vamos a tirar Qué tontería que va a hacer, ¿no? Sí Bastante Vamos Vamos No, eso no No sé ¿Hasta qué punto vamos a poder nosotros? Eso Vamos a tener que mover un poco Hacia atrás, ¿no? Sí A ver ¿Dónde lo he metido yo? ¿Por aquí? Claro No Está mal Hay que llevarlo No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a llevar por aquí. Por aquí. Por aquí. Y si hace falta... Si hace falta, pues le damos hacia atrás. Pero es que la otra vez le metimos mucho recoveco. No sé si le va a subir. O le damos un poco para atrás. Vamos a ver. 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 ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Está atropeado? ¿En serio? ¡Oh! Se ha atropeado. Se ha atropeado. Vamos a arreglarlo. ¿Quién sabe? Es que a lo mejor cogemos un premio. O un logro especial, no creo. Ahí viene. Nada. Combustible. Nada, por aquí vamos para dentro. Cogemos esto. Se ha atropeado. No, no. Sigue habiendo algo abajo, pero... Vamos a avanzar. Venga, vamos a avanzar. 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 Vale Estamos pasando... No hemos decidido pasar por debajo, pero bueno Marca algo abajo Vamos bien, ¿no? Vamos bien Vamos a subir Subimos Vamos a subir, ¿no? Os gusta ir por el agua Debajo del agua Vamos a subir A ver qué tenemos aquí arriba, ¿no? Ahí se deslumbra... Arriba hay oleaje Vamos, vamos, vamos Vale 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 Metemos combustible por si acaso Vamos a darle otra vez a la vela Vamos Vamos a navegar, ¿no? Vamos a probar de todo Vamos a probar de todo Hay un poco de viento Vamos Vamos Venga A toda vela Mira las nubes ¿Va a sentar algodón? ¿Se acaba el viento o qué? Viento en contra, ¿no? Viento en contra, parece, ¿no? Sí Eh, ¿qué pasa aquí? Uh, tormenta de rayos Vámonos al agua Vámonos debajo Vámonos, vámonos, vámonos debajo Vámonos, vámonos, vámonos 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 Tormenta, rayos Mejor aquí debajo Mejor aquí debajo, ¿no? Vale Vamos a darle candela Tormenta, ¿no? Nos hemos metido debajo del agua Ah, como suena Evitamos que le caiga un rayo a la vela Así vemos el fondo marino Vale Vale Ok Fuera está soplando tela Y podemos ir por aquí Por el fondo Vale De momento Salvo que nos obliguen a subir No, 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 no El oleaje Vale Vale Podemos seguir por aquí, sí Vale Estupendo Fuera Fuera tormenta Menos mal que no hemos dado cuenta Y hemos tomado esta táctica Si se puede, además De alguna manera Ya hemos ido bastante tiempo por arriba No hay nada a la vista, ¿no? Vale Basta No hay nada a la vista No hay nada a la vista No hay nada a la vista Atlántico No hay nada a la vista Vale Pues No hay nada a la vista Después Lo voy a participar Sube 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 No, 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 no 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 Seguimos aquí ¿O qué va a pasar aquí? Que vamos a tener que ir O hasta que nos subamos Y vemos la tormenta no No va a parar Puede ser, ¿no? No sé Porque aquí cada uno puede elegir Cómo quiere ir, ¿no? No, no, no Para arriba no Para abajo ¿Estamos subiendo? Sí Baja Nosotros evadiendo aquí la tormenta Bueno, nos hemos quedado sin combustible, ¿no? Vamos a... A parar aquí Vamos a llenar esto Con lo que tengamos Y vamos a ver si pillamos algo Se ha parado la máquina Vamos Vale Parece que no hay tormenta ya Ha parado, ¿no? Ha parado, ¿no? Eh Si 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 Eh... Antes de darle Antes de darle Antes de darle Vámonos 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 Vamos a subir Vámonos Vamos a subir Subimos a la superficie Vale Vale Subimos Hemos evitado la tormenta Porque se nos ha ocurrido Meternos debajo He visto un rayo a lo lejos Sí, la podíamos haber hecho Surcando el mar Pero yo creo que hemos ido más tranquilos Por la parte de abajo, relajados Para eso tenemos un submarino también No solamente surcar el mar Y bueno, ahora está lloviendo Vale Ey, ¿qué hay ahí? Vale ¿No podemos darle al aire? Ay, al aire A ver Vale Esto lo vamos a quitar Vale Vamos a intentar Porque tenemos que ahorrar combustible Vamos a intentar coger la vela No hay mucho viento ¿Me puede decir que es esa mole allí atrás? Vamos No toda vela Seguimos navegando Es más completo este juego que el otro A mi gusto Parece que viene otra vez Conjunto de acero Vamos Vamos a aprovechar el viento Ahorramos energía No sabemos lo que nos queda Lo que tiene que venir Lo que está por venir Vale Vale, navegamos Vamos Vamos como ceñendo ¿No? A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué hay aquí? ¿Una boya? Esto nos va diciendo que Ahorremos Ahorremos Que más hijo de acero ¿No? Aquí creo yo que viene ahí Un Una boya Eso hay que darle Vamos Vamos, vamos, vamos Que se estropea Esta vez no me das Esta vez no me das Vale Un guardado Vale No sé ¿Qué nos queda? Sale un vídeo De 36 minutos Pues lo vamos a hacer aquí Hemos pasado Hemos surcado el mar Hemos visto hielo Medusas Ballenas Una tormenta Que se nos acercaba He visto un rayo No he grabado la tormenta Lo siento Pero la hemos escuchado Y Y la hemos Evitado Debajo del agua ¿Vale? Bajo la superficie Y nada Bueno Pues mira Se ha hecho un punto de guardado aquí Y lo vamos a dejar ¿Vale? Viene aquí otra serie de Plataformas Me imagino Para poder pasar Pues aquí dejamos este capítulo Creo que es el más corto que me ha salido De 37 minutos 36 minutos Y bueno Pues lo dicho Igual que el anterior Igual que todos Si os gusta Si os ha gustado Dar un buen like Suscribiros al canal Y activar la campana Y nada Esto parece que va llegando casi a su fin No lo sé Es más extenso que el otro Es más largo Tiene algo más de tiempo Para poder disfrutar De todo su conjunto Del arte gráfico Musical Y de los puzzles Veo bastantes puzzles Me gustan La música Veo que Brilla O sea Está bien pero Está más ausente que en el otro Que en el anterior ¿Vale? Lo siento Las comparaciones son odiosas Pero es así ¿Vale? El otro es más corto Este es más largo Los puzzles de este son un poquito No es que sean complicados ¿No? Este tipo de puzzles Pero Si que tiene que pensar un poquito más Y Y parece que activar más mecanismos Y no es tan fácil ¿No? Y bueno Y luego lo que es La embarcación ¿Vale? Que la hemos llevado de todas las maneras Naves De todo Máquinas Bueno La embarcación Acuática Y subacuática Pues la verdad que La hemos ido mejorando Y también está muy conseguida También está muy conseguida Pues nada Aquí se queda este vídeo ¿Vale? Estamos aquí en puertas De otra serie de plataformas O de puzzles Y lo dicho Que seamos felices Chao, chao Adiós Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.